La Gobernación de Santander inició la última etapa del fortalecimiento de la cadena productiva de pesca artesanal en el Magdalena Medio. La Ciénaga de San Silvestre está incluida en este programa que incluye el repoblamiento de peces. En 13 ciénagas de los municipios de Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Cimitarra, Puerto Parra, Sabana de Torres y Río Negro, fueron liberados 1.800.000 alevinos de Boca Chico como parte del programa de fortalecimiento de la cadena productiva de la pesca artesanal mediante el repoblamiento de ciénagas con especies nativas en el Magdalena Medio. Esto es una medida o un programa que estamos implementando para reducir la pobreza extrema. Podemos construir vías, podemos hacer megaproyectos, macroproyectos, pero si nosotros no atendemos directamente a la necesidad más gente de la comunidad, pues no estamos cumpliendo el objetivo que es reducir la pobreza extrema. Esta semana culminó la primera etapa del proyecto con la visita del primer mandatario departamental, que montado en Chalupa se unió a la siembra piscícola en la ciénaga de San Silvestre, donde se liberaron 152.000 alevinos. El proyecto fue ejecutado con la piscícola de San Silvestre e incluyó la capacitación y sensibilización en conservación de humedales y el buen manejo de los recursos pesqueros, a donde asistieron 155 personas de los municipios aledaños. Pues hemos llegado a las asociaciones de pescadores, les estamos enseñando también a formalizarse y a que la pesca artesanal sea un sustento diario y así mismo para que ellos puedan generar más empleos a través de la siembra de los alevinos. La primera fase del repoblamiento de la ciénaga tuvo un valor de 275 millones, de los cuales la gobernación de Santander invirtió 250 millones de pesos. Durante su visita a la ciénaga, el mandatario departamental se comprometió a iniciar una segunda etapa del proyecto por el mismo valor.